Tengo que ver con mucho cuidado ya el texto, porque están los del INE muy estrictos, están como la Inquisición. Ahora, fíjense, acaban de resolver que yo no hable aquí de oligarquía corrupta, no voy a poder hablar de oligarquía corrupta. Me van a ayudar ustedes a buscar un sinónimo, lo hacemos aquí entre todos, podría ser mafia del poder.